Esa hierba huela a los amigos de la tierra. Esa hierba huela cuando se fuma desaparecen las penas. Esa guardiante de hierbas cuando se bebe no existen cadenas. Memorias de ayer y amores pasados, momentos que siempre quedaran marcados. Manaron tantas cosas de una vida tan bella. Espí borracho al teclado a arremando el té. A la orilla del mar me enamoré de una sirena. Que ya he vivido, ha merecido la pena. Pensando en mi tierra me acuerdo de ella. Olvido de casa que pisé con la abuela. Si en valdranes y soñé en cadenas. Tierra ya llega que llevo en las venas. Ay, 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 ay. Hay que vivir la vida con muchas ganas. Ay, 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 ay. Y hay que vivirla sin esperar a mañana. Esa hierba huela me lleva flotando hasta mi aldea. Esa guardiante de hierbas cuando se beben todas parecen doncellas. Besos en secreto, flores en el pelo. La mirada a los ojos es un amor sincero. Cuentos de hadas, historias del miedo. El frío del invierno con castañas en el fuego. Ojitos de la mano por el sendero. Hablando de sueños, mirando al cielo. Nadando en el niño, hartos de peras. Y crudos en la noche contando estrellas. Así en un valdranes y soñé en cadenas. Tierra ya llega que llevo en las venas. Ay, 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 ay. Solo Dios sabe cuando te quiero. Ay, ay, ay. Solo Dios sabe cuando te he echado de menos. Esa hierba buena cuando se fuma desaparece en las venas. Esa guardiante de hierbas se sube a la cabeza y te destroza las muelas. Caras conocidas, lugares que no se olvidan. Días de fiestas, nubes de tarmenta. Hecho de menos cruzar la frontera. Pasear en el sol, visitar la feria. Agarrados en San Juan, bailando en la hoguera. Tú y yo devorando los higos de una hoguera. Robando los carros cerca de la iglesia. Contando en el pulpo en los callos de Salceda. Así lleva grandes y soñé en cadenas. Tierra ya llega que llevo en las venas. Ay, 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 ay. Hay que vivir la tierra con muchas ganas. Ay, 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 ay. Y hay que vivirlas sin esperar a mañana. Esa hierba buena me lleva flotando hasta mi aldea. Esa guardiante de hierbas se mete en tu cama y te deja huella. Tú y a manzanera, te vivo a Compostela. Mi Carolina por la carretera. Como peregrinos haciendo el camino. A veces perdidos buscando un destino. Besando tus labios en la corredera. Me ando de risa en el chiringo de calderas. Sueño contigo horas enteras. Te llevo conmigo hasta el día que me muera. Así en Valtranes y soñé en calderas. Tierra ya llega que llevo en las venas. Ay, 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 ay. Solo Dios sabe cuánto te quiero. Ay, 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 ay. Solo Dios sabe cuánto te echamos de menos. Ay, 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 ay. Hay que vivir la vida con muchas ganas. Ay, 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 ay. Hay que vivirla sin esperar a mañana. Esa hierba buena. Esa agua. El diente de hierba es para ti.